Yo soy como un gato acechándote, siguiendo así tus pasos, buscándote, subiendo los tejados, mirándote al pasar, yo soy un negro gato, yo soy un negro gato. Una triste historia puedes contar, y si a tu corazón no puedes consolar, que es tiempo que lo olvides y me mires ya, yo soy un negro gato, yo soy un negro gato. Siete vidas tengo para vivir, y mil adversidades que deben ser, y aunque no lo quieras, estoy donde tú estés, yo soy un negro gato. Yo soy un negro gato. Un día no sé cuándo verás en mí, al hombre de tu vida para compartir, y nunca de mi lado tú te alejarás, yo soy un negro gato. Yo soy un negro gato. Siete vidas tengo para vivir, mil adversidades que deben ser, y aunque no lo quieras, estoy donde tú estés, yo soy un negro gato. Yo soy un negro gato. Un día no sé cuándo verás en mí, al hombre de tu vida para compartir, y nunca de mi lado tú te alejarás. Yo soy un negro gato. Yo soy un negro gato.